Ah, pero la pantalla... Tengo que correr la... Quédate tú al lado, por allá, y yo lo quedo acá. Te queda la pantalla al lado. ¿Me siento allá? Sí. Porque te queda la pantalla al lado y el microfontera. ¿Estamos al lado ahora? Sí. Supongo, supongo. ¿Pasa ahí? ¿Me van avisando ahí cuando cambien? Siguiente, claro. Vamos diciendo siguiente por la diapositiva. Next. Empecemos. ¿Está bien? Un, dos, tres. ¿Esto hay que ir allá? ¿O hay que necesitarlo por acá? No se supone... ¿Vero? Se supone que estaba servido el micrófono. No se supone que pueda hablar. No se supone que pueda hablar. No se supone que... No. No. No, no, no. Tanto fue... lo tremón me aparece ahí sí, ahí estamos ya, gracias por la asistencia sabemos que es un día medio complicado hoy día todo el mundo corriendo esperamos que llegue más gente y vamos ya con este nuevo conversatorio de LDP Magazine que le damos las gracias nuevamente a la biblioteca de Providencia por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y conversar ya en esta segunda oportunidad sobre Drácula este chupasangre querido por todo el mundo y que ya nos vamos directamente a la parte cinematográfica porque la primera hablamos directamente de literatura así que Patricio Alfonso el vampiro mayor de Chile a cargo de la exposición muchas gracias Drácula Segunda Pata bueno hay que aclarar un par de cosas una es que vamos a hablar de las películas que han tenido como personaje a Drácula y no a las películas de vampiros en general que sería un tema muchísimo más amplio no es lo mismo decir películas de Drácula que películas de vampiros algunas películas de vampiros tienen como personaje a Drácula y otras no segundo algunas de las películas de Drácula son versiones de la novela de Stoker otras no otras toman como personaje a Drácula pero los sitúan en otros contextos por ejemplo y lo vamos a ver en las películas de la Hammer la primera película del año 1958 es una versión de la novela de Stoker pero las otras son secuelas de esa versión y llegan y se extienden hasta el año 1973 y bueno dicho esto hay que señalar no vamos a poder mencionar por una cuestión de tiempo además porque se dio tema para un libro y no para una conversa todas las películas de Drácula creo que ya se han hecho más de una David Scalcula por ejemplo que es un instrumento especialista lo que vamos a nombrar nosotros son algunos hitos que son importantes ya sea por su carrera o por otras razones la primera película que yo encontré en una filmografía es una película rusa de 1920 de la cual lo único que se sabe es el nombre o lo único para ser más justo lo único que yo sé es el nombre no se sabe actores director no se sabe nada la encontré en una filmografía que hizo Antonio Ballesteros y solamente dice Drácula URSS esa unión de república socialista soviética 1920 nada más 1921 entonces por favor en la primera época este señor es Karim Lachtay un director un que hizo varias películas relacionadas al terror y dirigió una película que se llama Drácula Halala si quiere ponen la segunda diapositiva en mi del talento que es el afiche de esta película este film actualmente está desaparecido es decir nadie sabe si hay una copia de él o no por lo que se sabe del argumento no es una versión de la novela de Stoker sino que trata de un actor que se vuelve loco y que se cree el conde Drácula se conservan algunos fotogramas solamente la la filmografía de Karim Lachtay sin embargo permite suponer que su Drácula debe haber sido bastante es perpéntico bastante aterrador y esto lo digo porque Lachtay dirigió una versión de las manos de Orlak donde efectivamente el personaje el monstruo por así decir es bastante aterrador y comparte ese carácter con la siguiente diapositiva por favor esta es el muy ilustre y con razón Noferatu de 1922 de Mugná que es una joya del expresionismo alemán bueno hay quien dice que el expresionismo alemán no existe digamos pero es otra es otra discusión y este personaje claro no tiene la no tiene la imagen del vampiro apuesto que nosotros hemos visto y que veremos en otras imágenes sino que es casi una rata de alcantarilla la película es muda es muy buena y la 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 una productora alemana y la hizo sin pedirle permiso a nadie lo cual le valió una demanda de los herederos de Stoker vale decir de Florence Vancom Stoker de la viuda la viuda ganó la demanda se ordenó la destrucción de la película afortunadamente algunas copias pasaron piola y por eso es que nosotros podemos verla hoy día si no hubiésemos podido perder una una joya next aquí nos pegamos un salto hasta el también muy famoso Drácula de Todd Browning película de 1931 Todd Browning es un director muy muy interesante me parece que su obra maestra es Fricks una película que hizo con los monstruos del Barman Circus es decir seres reales monstruos en términos anatómicos reales pero sin embargo no es un documental es una película de ficción de hecho tiene un monstruo trucao que es el que aparece al final la mujer gallina ahora el Drácula de Browning sí contó con la aprobación de Denise Florence y se basa en las obras de teatro que ya se estaban haciendo y muchas sobre Hamilton Dean y Walter Stone y de hecho el autor que nosotros conocemos como Bela Lugosi nombre civil Bela Blasco de nacionalidad húngara había hecho bastantes veces a Drácula en Estados Unidos en el teatro entonces la película tiene ya esta característica de que este Drácula es alguien a quien tú invitarías a tu casa a diferencia del Nosferatu entonces aquí vemos que y otra característica que está más o menos ligada a lo anterior la novela de Stoker además de ser una novela de vampiros es una novela de viajes se mueve de aquí para allá Jonathan Harker hacia Transilvania Drácula hacia Inglaterra Drácula escapando de Nueva Transilvania como decíamos la vez pasada de flujo y reflujo y eso es obviado acá es un Drácula de interior ¿no? muy apuesto muy caballero peinado más o menos como Carlos Cardel y y además es es de interior también porque no es se obvia todo el asunto de los viajes de los traslados entonces y aquí empieza ya se vuelve hacia el modelo anterior ya no es Stoker ya el modelo anterior es el vampiro galán de John William Polidori de 1818 es el que va a ser fortuna en el teatro y en gran parte también en el cine en el cine posterior ¿next? oye Pato muy bueno a ver si nos detenemos un poquito estamos ya hablando de Universal Picture Universal Universal los monstruos de la Universal cuando comienzan con todo esto hay una cosa que es bastante curiosa son películas totalmente atemporales tanto Drácula Frankenstein o inclusive está La Momia El Hombre Invisible porque realmente son muy teatrales las maneras de estar vestidos no te queda claro las fechas en que ocurre cada una de estas por eso existe la confusión que cuando se crea con Monster Verso de Universal que pueden interactuar los monstruos sin ningún problema porque no tienen una temporalidad real entonces lamentablemente todos los echan en el mismo saco hasta el día de hoy tiene una temporalidad que es la temporalidad de la película correcto correcto sí y claro por supuesto La Universal es la película que hizo Frankenstein con Boris Karloff y esa maravilla que es la novia de Frankenstein con Boris Karloff y Elsa Lanchester o sea eso esta es una foto de Seth donde aparece a la derecha el director Thor Brown al centro Helen Chandler que es con hasta razón por lo que puedo ver la víctima de Thor ¿no? y al extremo de la Logosi vestido como el conde Drácula ¿no? entonces ahí están digamos en un interludio tal vez no sé de qué estarán conversando seguramente de intentar pelando a la Municipalidad de Provencia en fin siguiente esta es el Drácula de George Melfort de la misma el del mismo año 1931 del De Lugosi filmado en los mismos estudios pero de noche en ese tiempo no existía el doblaje entonces las películas hacían una versión en inglés y una versión en castellano con distintos actores con distinto elenco muchos consideran y creo yo que con razón que esta película es superior es menos teatral la de Browning se apega mucho a las versiones teatrales de hecho la de Browning yo creo que Lugosi es la película Lugosi es el que llena la pantalla aquí hay una además es más osada hay un erotismo y también una violencia mucho mayor el hecho de estar filmada de noche le da otra atmósfera los actores que aparecen acá son Lupita Tobal y Carlos Villarías el drácula español bueno como curiosidad puede agregar que el set que grabaron como tú dice grabaron en el mismo set los gringos de día y de noche corrían con esta otra película y que le daba mayor atmósfera porque si nosotros nos pensamos uno de los trucos que siempre han utilizado Hollywood eran filtros entonces los lentes le colocaban filtros para pasar que estamos de noche pero se notaban en la sombra las previsiones de luces que estamos en pleno día ustedes fíjense en cualquiera de las películas se van a dar cuenta que no existen unas atmósferas real nocturnas que están todas filmadas de día la luz molesta las sombras se van con la dirección del sol hay un montón de problemas técnicos que simplemente se lo echan al bolsillo porque hay que producir rápido estas películas que entre comillas son de bajo presupuesto sí sí a mi cual viene ahora bueno ella es Lupita Tobar que va a ser la protagonista femenina del Drácula del Drácula de Melfort aquí también esta es Carlos Villarías con el actor me olvidé su nombre ahora el que hace a John Alan Hacker en la película de Melfort esta película ella también desaparecía como yo dije que había sido el Drácula Halalá digamos y se encontró me parece que fue en el año 1992 un ejemplar en la Cineteca de La Habana y se restauró por eso se recuperó por eso cuando hablamos de películas desaparecidas deberíamos agregar por el momento desaparecidas porque en una de esas aparece esta película apareció el primer Frankenstein el que el que hizo la productora de Thomas Alva Edison también había desaparecido y también fue encontrado y también fue restaurado hay una hay una hay una famosa que es de 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 que desapareció en un incendio en los años 60 la se quemaron los estudios y en en un trabajo notable Kike Alcatena como dibujante y Gonzalo Yanedel como guionista hicieron un cómic donde donde tratan de recrear la la trama y lo que pasa en esta película London After Midnight y sale un cómic una historieta preciosa la la recomiendo absolutamente nadie me paga por si acaso va no no debería ser esta debería ser a ver debería ser Christopher Lee en el dármelo más sí este no aquí la productora que va a tomar el relevo de la de la Hammer con un relevo perdón el relevo de la Universal con un registro muy distinto va a ser la Hammer una productora inglesa que opera con muy bajos presupuestos y que el primer batatazo de de la Hammer va a ser el año 1953 con una versión de Frankenstein muy distinto porque claro estaban los derechos de la Universal también muy distinto un monstruo probabilizado por Christopher Lee lleno de vendas digamos que tiene muy poco que ver con ese icono tan bien armado que nosotros conocemos el monstruo de Frankenstein con los tornillos a los dos lados del cuello y bueno y como le fue tan bien dijeron hagamos Drácula también y que Terence Fisher lo dirige y Terence Fisher hace esta película del año 1958 que es la primera vez que Christopher Lee que aparece en una escena impresionante digamos en un contrapicado cuando aparece en una de las primeras escenas cuando Jonathan Harker llega en el castillo y Drácula se presenta en lo alto del escalero y estas películas como son sonoras una de las gracias de de Fisher el mejor director de la Hammer fue usar el sonido una de las cosas que hizo fue que tú estás viendo la película Jonathan Harker llega al castillo los pasos de Jonathan Harker suenan pero los pasos del conto de Drácula no además y esto lo señala un gran especialista que es Jaime Córdoba sobre todo especialista en películas de la Hammer nunca tú ves a los monstruos al mismo nivel que los seres normales los ves o más arriba o más abajo como que trata de resaltar que están en otro plano esta película sí es una versión de la novela de Stoker pero elimina todos los elementos accesorios por ejemplo el viaje que tú ves que en la novela es un viaje en barco y otro viaje en barco de vuelta aquí se reduce a poco menos que una carrera de caballos entre dos calezas cuando persiguen a Drácula y así es como una versión cipeada podríamos decir y muy efectiva de la novela de Stoker y tiene un final apoteoso que a mi juicio comparando lenguajes distintos digamos con cierta patudés es mejor que el final de la novela de Stoker que es un poco ambiguo un poco estoy en contra de los finales abiertos no me refiero a eso cuando digo ambiguo si no la han visto véanla y si la han visto véanla antes de morir o después me dan una pero vean es es una es una peliculaza ¿sigo a la Sara? dale nomás porque ahora no se sabe lo que va a aparecer o me devuelvo no sabe que dale y yo cuando lleguemos me devuelvo porque igual pasamos bueno no sé perdón no la otra la otra 1958 1960 la segunda película de la saga de Drácula de la Hammer es una película de Drácula sin Drácula dirigida por Terence Fisher donde sin embargo va a estar Peter Cushing estaba también tremenda dupla ¿no? Cushing Lee en la película anterior acá no va a estar Peter Cushing o sea sí va a estar Peter Cushing pero no va a estar Christopher Lee hay una voz en off en los principios de la película que dice que el Conde Drácula ha muerto pero quedan sus discípulos y uno de esos discípulos es David Peel que está ahí digamos ¿no? y este es el vampiro esta película es interesantísima el Pilar Pedraza le dedica a todo un capítulo de su libro Spectra ¿no? por ejemplo hay la hay una una escena que la que la vamos a ver después no sé en qué momento pero pero por ejemplo hay una hay una el vampiro convierte a su propia madre o sea hay una hay una sugerencia de incesto bastante fuerte ella es una vampira consciente que le pide a Cushing que la destruya ¿no? hay una serie hay una serie de elementos que hace que en esta película es es tan digna de verse como el aunque no le lleve el ídolo actualmente ahí está Peter Cushing ahí está David Peele y ella es ah no fue el nombre de esta chica que es una de las vampiras las convertidas ahí la estaba confiando con Yvonne Moullauss pero con Yvonne Moullauss no es la protagonista André Meli André Meli sí débole voy a ir hacia atrás este este no este aquí esta es otra película de otra escena de las novias de Drácula esta escena es donde hay una una verdadera comadrona que ayuda a salir a la vampira de la tierra es un auténtico nacimiento al revés es decir hay una me acuerdo de que ustedes los que veían X-Files digamos los archivos secretos X saben que había una historia central pero había también algunos episodios que eran autoconclusivos uno de estos de estos de estos autoconclusivos era una historia de vampiros y en ellos hay una vampira que exclama hay otras vidas dentro de mí si estas palabras hubieran sido dichas por una mujer encinta tienen un sentido cuando son dichas por la vampira tienen el sentido exactamente al revés es decir en un sentido es hay otras vidas dentro de mí y yo las voy a dar a luz y en el otro sentido es hay otras vidas dentro de mí porque yo me las he incorporado y entonces no es un dar a luz acá es un dar a sombra y si ustedes ven la escena van a ver como la alienta como le dice sí ahora hijita ahora salve es increíble esta escena hace demorarse mucho en el libro a Pilar Pedraza así que y bueno el maestro Terence Fisher sigamos pasa si pasa esa esa es un dar bien bueno Drácula Cristo Fendi va a volver ¿no? se quedó picado porque lo hubiera muerto entonces en esta película retorna hay una escena donde hay un ayudante vivo de los vampiros siempre ha habido una especie de socias de Renfield o muchas veces lo ha habido que llegan unos llegan unas personas unos viajeros que tienen que ser ingleses al al castillo Drácula donde están las cenizas de Drácula pero ellos no saben entonces son recibidos allí muy amablemente el pero en la noche digamos uno de los de los viajeros es secuestrado aturdido es colgado cabeza abajo encima de un sarcófago donde están las cenizas de Drácula se le corta el cuello la sangre cae encima de las cenizas y Drácula se reconstituye muy bien como pueden ver ahí y después empieza su labor de seducción digamos con 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 las con las con las con 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 las esta película es notable entre otras cosas porque estamos hablando de cine sonoro no nos olvidemos sin embargo y no tiene ningún parlamento no habla jamás eso produce al margen de por qué haya sido porque Cristófer Lino en una entrevista dijo que los parlamentos eran tan malos que yo no voy a ser ninguno y si no no fui no tengo ninguna razón para no creerle pero el efecto que causa es maravilloso que el personaje no hable lo pone a una distancia sobrenatural además de todas esas cosas que Jaime Córdoba dijo que Fischer hacía lo pone a una distancia sobrenatural con respecto a los personajes humanos y y resulta muy bien pero esa me parece que era la anterior a la esa aquí hay un mosaico de Drácula Prince of Darkness vemos varias veces a Drácula vemos la como Drácula vampiriza a la protagonista hecha por una de las de las actrices top de la Bárbara Shealy vemos vemos como Bárbara Shealy trata de seducir a a Susan Farmer vemos a Claude que es responsable de revivir a Drácula en el abogamiento vemos como destruyen a la vampira Bárbara Shealy con el procedimiento de la estaca esta película yo creo que puede competir con la primera de Fischer el la 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 mejor película de la saga Drácula y la mejor película de la Hammer habría que compararlas con la película yo creo que de la saga Frankenstein por ejemplo otra pero es una de las joyas de la Hammer también sigamos que bueno año 1968 atropellan a Terence Fischer eso no es parte de la película pero tienen que cambiar de director entonces esta película la dirige Freddy Francis que entre otras cosas fue el director de fotografía del hombre elefante de David Lynch bueno hizo varias películas de terror no solo con la Hammer sino con la con la Micus también por ejemplo de Skull La Calavera que es una película basada en un cuento de Robert Bloch se supone que es La Calavera del Marqués de Saba y en la y en la en la calavera también actúan Christopher Lee y Peter Cushing digamos la Micus en general usaban los mismos actores los mismos directores que la Hammer e incluso a veces los mismos estudios esta película tiene una una relación bien paradójica extraña con la relación alburde de los acrílicos de hecho la película abre con la escena de la chica colgada como abajo de campana en una iglesia no se explica por qué ni cómo porque Drácula no ha sido revivido todavía pero así empieza la película el sacristán va a tocar y se mancha las manos con sangre y después y después Drácula hipnotiza un cura y hace que el cura le sirva en una serie de menesteres como ayudante el el antagonista principal de Drácula va a ser un joven ateo que se termina convirtiendo pero bueno entonces hay una y la Verónica Carson que está acá que va a ser la víctima de Drácula por venganza porque el obispo le ha clausurado el castillo le ha puesto una cruz en la en la puerta por no pago por no pago por gastos comunes le ha puesto una una cruz en la puerta y Drácula dice ¿quién ha hecho esto? y el cura al cual tiene sometido él dice monseñor fue monseñor ah ya sangre en el ojo con monseñor entonces va a seducir a la va a intentar seducir a la nunca llega a ser vampira que era una de Carson entonces siempre hay una cosa hay una cosa con la relación digamos con el catolicismo exactamente que está dando vueltas aquí todo el rato es bien interesante eso después vamos a encontrar muy posteriormente alguna o sea siempre hay una relación entre relación y vampirismo ¿no? asustar al vampiro con el crucifijo pero vamos a encontrar unas relaboraciones muy interesantes yo me acuerdo de una serie que se llama misa de medianoche donde toda esta relación está mezclada de otra manera ¿no? hay una hay una asimilación del vampiro al ángel por ejemplo entonces hay una una los elementos ya dejan de ser simétricos y maniqueos yo recomiendo esa serie yo recomiendo esa serie ya muy bien este es un spoiler absoluto pero este es el final de de la cruz la cruz cae cuando la sacan queda convenientemente ensartada verticalmente abajo y en un momento Drácula cae y es bueno que haya el spoiler por varias razones y por algunas cosas que voy a decir después Drácula cae que ha ensartado en la cruz y bueno eso después va a haber pie en la siguiente película de Hammer ya no ya no dirige más Fischer en la siguiente película de Hammer alguien va a encontrar las cenizas que es un polvo rojo y lo va a guardar y la película se va a llamar Test of the Blood of Drácula toda la sangre de Drácula dirigida por Peter Sassner el año 70 bueno pero dele nomás bueno a ver a ver no déjala de retorno esta película es del año 58 es decir del mismo año en que se hizo el primer Drácula de la sangre con Christopher Lee aquí Drácula lo va a hacer Francis Lever y es un Drácula que no es una versión de la novela sino que es un Drácula que viaja hacia Norteamérica yo la la menciono por dos razones una es que también aquí Drácula es destruido cuando cae y queda ensartado en este caso en un estaca que está en el interior de un pozo la película es en blanco y negro y el único momento de color que tiene es la sangre de Drácula cuando cae y es destruido la segunda razón porque lo menciono es porque Francis Leverer después de ver esta película después de hacer esta película en el año 58 que pasó yo creo bastante sin pena ni gloria al lado de la película de la Hammer va a ser de Nueva Drácula por favor aquí te digo y les lo invoca esto no es una película de cine es una serie de un episodio televisivo dirigido por Roserlo que muchas seguramente lo deben recordar más por Twilight Zone o sea dimensión desconocida dimensión desconocida pero yo era fan de la otra por llevar la control por supuesto Night Gallery Galería Nocturna que cada vez ponían un cuadrito y un poco lo que hizo lo que hizo con el gabinete Guillermo del Toro algo así se parece mucho a la estructura con las historias estas son muchas más historias y ponían un cuadrito y aparecía una historia y en este caso The Devil Is Not Mocker es la primera vez que el nombre de Drácula aparece en letras impresas si bien no en el título del cuento un cuento de mainly Wade Wellman después de la novela de Stoker los derechos habían sido liberados hace tiempo pero me parece que ya nadie se había dado cuenta y no se atrevían a escribir Drácula y este es el primero que se atreve o no se la cuenta pero es la historia de unos nazis que llegan al castillo de Drácula y en el episodio de Night Gallery donde lo recrean Francis Lederer de nuevo hace Drácula con bastantes años de diferencia entonces por eso por eso por eso yo mencioné la película la película de The Return of Drácula de el año 58 después ¿a qué onda tenemos que ir? me podemos ir a Drácula de cómpics bueno esto es Nosferatu es un magnífico remake es decir un remake que se justifica porque un remake tiene que tener un plus con respecto a aquello de lo cual es remake si no no se justifica este es un magnífico remake que está a la altura de la película de Murnau del año 1922 está una película de 1979 de Bernard Herzog con el actor fetiche de Herzog que es Klaus Kinski con una Isabel Adjani maravillosa y actúa además Bruno Gans tremendo actor digamos el que hizo a Hitler después como como el que hizo a Hitler después y con música de Popol Vuh en fin tiene una y es una historia muy existencialista ¿no? muy conde Drácula que sufre la inmortalidad ¿no? dice hay una hay una sufragil y quiere quiere compartir el amor ¿no? dice la ausencia de amor es el dolor más abyecto dice en una de en uno de sus parlamentos tremenda película sin duda alguna hay muchos elementos tomados del expresionismo alemán de Murnau que los incorpora sin embargo en un registro totalmente distinto vemos acá las expresiones por ejemplo ¿no? y funciona y funciona ya esto es Francis Ford Coppola 1992 creo yo o sea es Bram Stoker es Drácula pero yo creo que debería de haberse llamado Francis Ford Coppola es una película muy interesante lo que menos me gusta que es de cosas muy buenas lo que menos me gusta a mí es su suicidio como historia de amor que tiene y que ha hecho que muchas personas confundan que creen algunas personas todavía lo creen a lo mejor hubo un tiempo en que lo creían mucho y mucha gente como decía la vez pasada en un foro de vampiros por ahí alguien me decía en la novela de Stoker si me hubiera dicho en la película ningún problema pero decía en la novela de Stoker Drácula llora por su amor perdido a ver en qué parte de la novela de Stoker Drácula llora por su amor perdido está inmaturado ¿no se ponían por fiados? y se ponían feos si se ponían feos lo hemos visto otra vez ahora esta película es muy operática es muy manierista muy llena de colores tiene cosas muy buenas tiene homenajes al cine a los comienzos del cine es una de las pocas películas donde aparece la escena de Drácula caminando cabeza abajo por las paredes del castillo además aparece en Scars o Drácula yo no nombré todas las películas de la Hammer porque solamente en la Hammer Christopher Lee hizo a Drácula siete veces además lo hizo en otras películas o sea Lee es el actor que más veces interpretaba a Drácula tiene la mejor a mi juicio la mejor Lucy Westenra de la historia del cine Sadie Frost blanca y radiante va la nube esta es la escena este Drácula es muy metamórfico de acorde a la novela de Stoker porque la novela de Stoker cuando Drácula llega a Inglaterra específicamente al balneario de Whitby salta del barco del Demeter y convertirlo acá se metamorfosea en algo que no es totalmente un lobo y seduce a Sadie Frost que va a ser Lucy esta escena es icónica a mí me gusta mucho hacer no sé a ustedes Fernando ¿cómo se llama? Fernando Fernández en su cómic también hace la misma escena pero la hacen muy pequeñita casi inadvertida así como en un rincón de una viñeta alejada de abajo de una escalera en la misma escena está acá siempre he dicho que para mí Coppola tomó un cómic de Fernández Fernández que antes lo utilizó de Storyboard porque hay muchas cosas que son idénticas acá están las tres novias de Drácula que son tres como en como en la novela bueno este número 3 se repite mucho por ejemplo hoy día está viendo una versión de de Macbeth una versión en cómic de Macbeth me acordé de esto por las tres brujas ¿no? que aparecen anunciarle a Macbeth su destino que él va a ser rey y aquí aparece Jonathan Harker que como decía como decíamos en Off me gusta mucho la cara de Nelo que tiene toda la película porque yo creo que esa es como la expresión adecuada Jonathan Harker en el castillo todo el rato cuando ve al conde cuando se le aparecen las tres novias cuando ve al conde caminar cabeza abajo como lagarto entonces ahí está ya está en un momento previo a la a la destrucción de Lucy o Van Helsing que que es Anthony Hopkins en esta película un Van Helsing muy zafado muy distinto al de la novela sí ya esta película es del año 2000 recrea la de Murnau de 1922 es decir es una película sobre la filmación de una película es un ejercicio de metacine pero es ficción ¿no? ¿cómo se llama? se llama The Shadow of the Vampire de Elias Merisch año 2000 eso después entonces la trama la trama hace que Max Schreck que es el autor que actuó en en la película de Murnau y que aquí lo hace Willem Dachau es un vampiro de verdad Murnau lo sabe cuando va a hacer la película y el pago el pago va a ser ese la actriz que lo secunda de 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 eso va la película es muy buena digamos un bellísimo ejercicio de de metacine y ella sabe que no ya no sabe porque si no hubiera tomado el primer ese barco de vuelta para alguna parte sí pero bueno ah bueno este es el Drácula de Frank Languiela de de John Baban perdón con Frank Languiela es una es una película bastante interesante bastante pegada al texto de Stoker aquí actuó Sir Lawrence Olivier como Van Helsing y él dijo a ver Van Helsing es holandés cuando yo esté hablando solo grabando mis notas voy a hablar en holandés no usted no puede hacer eso bueno entonces no firmo ninguna cosa habla en holandés la única vez que habla en inglés cuando habla con los otros con los otros protagonistas y este es un Drácula muy galán muy en la muy en la en la en la senda de Polidori y más todavía porque su nombre viene a los Ruthven de Polidori bastante siniestro bastante perverso es más perverso que el conde Drácula porque el conde Drácula de Stoker es como una fuerza de la naturaleza en cambio los Ruthven por ser mucho más humano modelado por Polidori al parecer a partir de los Bayron es mucho más humano y eso lo hace mucho más perverso en cambio este Drácula es muy poco perverso es muy romántico en un sentido coloquial de la palabra o sea es interesante que también que la destrucción sea en lo alto del mástil de un barco y también es recomendable ah en los años 44 y 45 algo de lo que decía Roberto un señor que se llama Earl C. Kington dirigió un par de películas una de ellas La mansión de Drácula que está esto es una esto no es parte de la película esto es de una escena tomada en el set Drácula aparece con el sombrero de copa y John Carabine y esta película y este par de películas las menciono porque hicieron algo bien especial bien pop que se llama El cóctel de monstruos en esta misma película aparece Drácula el monstruo de Frankenstein el hombre lobo hay otra película donde además aparecen además de esos tres aparece el monstruo de la laguna negra y la momia o sea está bien buena la fiesta la cosa es que es interesante porque Drácula y Frankenstein por citar solo dos ejemplos son parte de universos totalmente distintos o sea Drácula es un monstruo que tiene que ver con lo religioso con lo sobrenatural con la magia Frankenstein es un monstruo creado en laboratorio desde una perspectiva totalmente materialista yo creo que sin existir la filosofía moderna y sin haber existido Descartes y los materialistas los materialistas mecanicistas contempladores de Descartes no hubiera existido el monstruo de Frankenstein bueno tampoco hubiera existido el marqués de Salles entonces son monstruos de origen totalmente de orígenes totalmente de universos totalmente distintos me encargo aquí los meten en la coctelera los hacen aparecer y las películas son bastante cheterías y por eso las mencioné son películas no sé dónde se podrán conseguir estas películas no sé las que más fácil de conseguir son las de Aguati Costello contra los lostos pero esta es mucho más complicada esta yo llegué incluso a verla en el cine no en la época sino que una vez dieron una selección de sí sí claro sí fui al estreno una de las cosas curiosas de cómo entran los monstruos de la Universal a interactuar en comedia con Aguati Costello es una cosa bastante curiosa por entonces lo que eran los estudios Universal pasan a manos de nuevos dueños el tipo no estaba ni ahí con los monstruos clásicos de la Universal ni menos con Aguati Costello para ellos siempre vienen un par de payasos que les daban buen rendimiento económico a lo que era Universal entonces viene un originista y lo ataja en el estacionamiento de autos y le dice tengo una idea ¿cuál es tu idea? luego ser bien sincero necesito comprarme un auto nuevo porque tengo familia aumentó y necesito un vehículo más grande ¿cuál es tu idea? Aguati Costello contra los monstruos ¿qué es eso? es tomar a los monstruos clásicos de la Universal y hacer una comedia con ellos perfecto tienes tu auto dale y de esa manera nace esta primera película que se transforma en todo un éxito después viene Aguati Costello contra las monedas contra el hombre invisible y no me acuerdo que más se pone la rugosa correcto entonces se crea toda una franquicia y el tipo ya no solo se compró una casa una casa aparte el autito eso es parte de la leyenda del cine de parte de Universal que siempre están presentes para ir dando cuenta gracias bueno esto sería esto sería el recorrido no sé si que era una de positivas bueno esta es una figura ¿dónde sacaste esto? Roberto está a la venta ¿dónde? ¿la necesito? sí la está a la venta sí esto no es Lux for sí sí si está a la venta hoy te faltó mencionar la película de Melbrook Drácula ah Drácula de Melbrook sí Drácula contento muerto y feliz muerto y feliz sí claro yo creo que funciona mejor Frankenstein Jr creo que Frankenstein Jr fue lo mejor que hizo Melbrook digamos es una sátira pero es una sátira que a su vez es un entrañable homenaje a las películas de la Universal en blanco y negro todos los elementos están ahí sí el Drácula se deja ver pero sería más Drácula se pega un poquito más a la novela que la versión de Stocker o de de Fisher sí claro aparecen aparecen todos los personajes clave sí verdad sí esa es como la gracia que tiene sí que será la última esa era la última revisemos un poquito para que veamos lo que eran las películas pero no no tenemos no hay problema los tenemos ahí en video está colocando ahí y lo vamos discutiendo entre todos video tenemos video tenemos ahí eso vamos a vamos a vamos con los de la Universal primero no se dan simplemente los de la Universal ya la voy a cargar al dossier alguien alguien quiere no sé fotografiar o que lo ve ahora o que lo ve para siempre si vampiro no va a salir sale oye hay una cosa bien interesante ustedes vieron True Blood la serie True Blood verdadera la serie hay una parte donde el vampiro Willy dice el vampiro Willy perdón dice no si nosotros solo los que hicimos hicimos correr ese cuento de que nosotros no nos reflejamos los espejos porque así como nos reflejamos podemos pasar piola es muy bueno ese parlamento lo que estamos haciendo bueno aquí vamos a revisar un poquito de lo de algunas de estas producciones esta es la 1931 versión blanco y negro aquí en esta película aparecen cosas muy raras tales como un armadillo correcto yo no sé por qué he metido armadillos en el castillo de Drácula de animales exóticos si entonces como que no funcionan muchos de estos animalitos exóticos cuando vuelvan bueno en el Nosferatu claro además entendí le aparece una hiena en vez de un lobo ahí tenemos a Borencio parece que es una saripolla no? ratada mirada icónica sientes que tiene con la duda si esto es la escenografía o está en una catacumba de verdad no sé ¿podés preguntar a Bela? si nombre civil Bela Blasco Lugos era el pueblo de Hungría donde nació el tipo vampiro con elástico en el año de Drácula de quien mío en la novela donde aparecen tantas cosas tantas personas incluso son mencionadas estos armadillos entre las curiosidades que podemos quitar de repente Pato es que cuando Tomas Hammerfield la manzana los derechos de la novela para llevarla al cine después hace Frank que está ahí y otras criaturas más pero por favor no pueden basarse en los de lo universal porque universal ya no está bien inscrito como marca derecho de imagen etcétera y recrean su propia versión de los personajes a partir de las novelas y después crean sus propios mundos a pesar que tienen problemas de continuidad es bastante también las películas de la Hammer tienen algo que tú señalaste que es una temporalidad que es de esas películas también esa ropa no es de ninguna época correcto la ropa en que aparece la gente las mujeres especialmente no son de ninguna época es atemporal totalmente o de una temporalidad de las películas no si serían como la única semejanza que tienen como la de lo universal también si si después logran un acuerdo conjuntamente con una de las películas de Frankenstein porque Frankenstein ya también tenía su propio ya par de películas de Frankenstein y logran llegar a un acuerdo con universal con Hammer para que utilicen sus diseños y sus historias y se empieza a parecer más el monstruo a Boris Carlos en películas posteriores una con Dennis Pross correcto y matan toda la gracia que llevaba la propia iniciación que tenía Hammer que había empezado muy bien y la carne por esta otra cosa que se va por cualquier otro lado en Giulia y le había enseñado que se había customizado que se pantinaron que hacer que se te haya gustado No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿La pudieron ver la última versión? No voy a decir nada ¿Para qué? Se centra en el capítulo del viaje Ahora, hay una novela muy buena Que se llama Crónica de hielo y sal De un mexicano Que también toma ese capítulo Lo recrea, pero es maravillosa Y hay un cuento de televisión también De uno de estos programas Como La Dimensión Desconocida Que también lo toco Hay un cómic de esa futura también También hay un cómic, sí Por psicólogos Esa no la podió ver Es una parte muy interesante De la novela Yo creo que la novela Sería una muy buena serie de televisión Es muy episodica Entonces, como uno puede concentrarse O sea, por ejemplo Me la releí Y tengo como tradición Ver siempre para mayo Empezar a leer como Y este año lo hice Al día, digamos Era leyendo el diario Yo era manzal que era al día El día del 13 de mayo Y luego del 13 de mayo Y leyendo así Pasan cosas bien interesantes Con la temporalidad Y lo que pasa con las películas Es que condensan eso Y la verdad es que es mucho más Obviamente más extendido Pero además La llegada al castillo Es todo un periculo No es tan sencillo Como que me tomemos una No, es Puesta llegar al castillo Es ir a Es un viaje en etapas Sí Entonces Y eso no Por la característica de una película Eso lo hace un poco Coppola Cuando muestra el mapa Muestra donde pasa el tren Creo que de todas las películas Es la que es más cercana Pero aún sería corto Porque además Como que Parte muy Como Estos parajes Muy Verdes Van escribiendo colores Tipos de Como De vegetación La ropa de la gente Y de repente Trae una zona Como que La novela misma Como que Esto se va volviendo Traño A medida que va avanzando Y eso Sí Sí Además Él tiene mucha razón Porque el espacio Cambia Y también cambia El tiempo Sí Jonathan Harker Se da cuenta De que conforme Se va moviendo Hacia el este Los trenes Cada vez respetan Menos los horarios Como será en China Dice Claro Y es una alteración De la temporalidad Va entrando En un tiempo Distinto También Extraño ¿No? Como diría Lafcraft Tiempo y lugar extraño ¿No? Ahí estamos viendo El eje de Drácula Hay un momento Que cruzan un túnel De árboles Ah, esta es la hija De Drácula De Lambert Healy Pero A ver Conociendo Como es actualmente Netflix Y los demás Podríamos tener Una adaptación Tal cual Como la novela O ya tendríamos Un Drácula Afrodescendiente Bueno Existió Existió Claro El Black Existió Pero Que además Le dan una explicación Le dicen No, si Drácula Vampirizó a este negro Entonces Netflix Ahí se hizo uno Y no lo hizo así Digamos Pero lo hizo muy Pero a mí me gustaba Pero no era No era en un tiempo Donde había esta cosa De la inclusión Forzada No, ahí había Todo forzado Muy anterior Si No, si no No se crea No Drácula De Netflix No, no No, no No, no No, no Ah, no El Drácula De Netflix Sí Sí En el que Sí Sí Era otro tiempo Donde se jugaba mucho Con la luz Y las sombras Con el blanco y negro Era los recursos Que se tenían Claro Los recursos A mano El hijo de Drácula Esta película Es muy extraña Porque aquí Drácula mismo Es víctima De una computación Se llama Son of Drácula Y en realidad Es el mismo Drácula El mismo Drácula Por lo menos Tratan de tener Una continuidad También Las películas De Universal Pero a mitad De camino Como también Se va Se va degradando Y se olvida De cosas Que habían pasado Anteriormente Por Lonchana ¿Eh? Ojo Sí Qué bueno Que trajiste Algunas películas Que ya lo nombré Uh-huh ¿Este tipo de error funcionaría hoy en día? ¿Visualmente? Visualmente Para las generaciones Se asustaría No No, yo creo que no No Es que la época La discusión que teníamos siempre Con el tema del Drácula Eso se transforma en un recurso estético Sí Porque yo me acuerdo Que cuando nosotros exhibimos También estamos con Patos Me acuerdo que exhibimos Acá en el Monte Carmelo Hace muchos años atrás El bebé Rosemary Y justamente en la escena final Cuando los vecinos Empiezan a seguir A la protagonista De una pieza a otra Lo más cuyo Pero eran risotadas Dentro de El Monte Carmelo Entonces No estaban viendo La situación Como tú lo eras visto Realmente en el cine En esa época Entonces Estaban todos muertos En la risa A eso voy Esta película Esta lo agarró Marino Con Mortis Médicos de Monstruos Sí Ahí está el monstruo de Frank Este es el hombre lobo Dice que está con una pistola En la mano del hombre lobo El que trató de hacer esto Llevar a esta estética Por ejemplo La película de la Universal Fue Van Jensen De hecho como empieza Es una película de la Universal Pero no pretende hacer películas Que provoquen miedo No Ese es el problema Como la Frank Elzing O el curso No No Pretenden darle una vuelta De tiempo Posmoderna De la tuerca De tuerca Posmodera Que también Es como Pero tampoco Yo creo Que la que sí pretende Por ejemplo No sé Trajiste algo De 30 días de noche No Eso siempre Es una Claro A mí Es una persona Que no se asusta De hecho Yo soy bastante inmune Pero me doy cuenta Que entiendo Que va para allá No sé No sé Claro Uno ve Mitzó O cualquiera Y uno sabe Que pretenden Tocar Un nivel de inquietud En cambio Uno ve la Cúlra Y sabe Que está Experiéndose Una experiencia Estética Que está Interminando Los decorados La experiencia Estética Claro No es la experiencia Estética De un horror Sino que es otra O sea Curiosamente Me han dado miedo Películas Que no son Que más bien Bueno Que como decía Mencía Diamantino La otra vez El El terror No es un género Es una especie De discurso Que se pega Como parásito A géneros distintos A la ciencia ficción A A lo que se llama Terror O a A un policial Que se yo Por ejemplo Te puedes encontrar Horror en El silencio De los corderos Claro Que es una película Que no tiene Ningún elemento Sobrenatural Alien Bueno Es ciencia ficción Si es ese terror Evan Horizon Si es ese terror Claro Si Es el terror Tan catalogado Y yo me acuerdo De que Me parecieron Muy terroríficas Las torres Marcianas De la guerra De los mundos Y me refiero A la última versión De donde aparece Tom Chris No sé si será la última No Hay una Pero esas torres Y esas Y esa especie De maya Acarreando gente Es una cuestión Apocalíptica O sea Es el tipo De horror Que a mí me toca Es más bien Ese tipo De horror Más bien Cósmico No tanto El vampiro Pero ese tipo De horror Más bien Cósmico Que tiene que ver Con una especie De desintegración Del universo Con una Que lo escuchaba Que lo escuchaba Y todavía Lo escuchaba Que lo escuchaba En la época Entonces La expresión Siempre me cagaba De miedo Y ahora Tú lo escuchas Y sigue siendo excelente Las posturas Y no distrae Y de general Una cosita Pero uno No se asusta Ahora Hay otra cosa Que es distinto El horror Que el susto Porque hay películas Que son películas De sustos Sí Claro Que de repente Aparece La idea Que la gente Salte en la silla Cada tres minutos Y eso no es horror Las películas Hay muchas Muchas películas Muchas películas Son así Yo de repente Tengo entendido Que son muy de Jamsker Como de sustante Con el efecto Claro El charcacaso Reiterado No se A mi yo encuentro Que son películas Muy básicas Actualmente Inclusive Que son como para niños Así un coño Dráculaora Te asusta Más que Cualquiera de las películas De terror Que estén dando Actualmente En pantalla Lamentablemente A mi ninguna Me ha hecho saltar En las cien En las nuevas No hay ninguna Que me haya llaman Y me dice Se pudo Bueno Es que hacen eso Yo no las veo O sea Como que no No me interesa No me interesa Que nos estén Con un gato Saltando de la acera Que en el templo clásico Entonces no te saldría Responder eso Pero me parece Que hay un Como Estos que se llaman Como No sé Toda la camada De 24 Son Bueno Te dejan O sea Uno ve Hereditaria Y ya Como medio Como Chucha ¿Cachai? Como Que hay como Que genera algo Yo creo Que era algo similar Al perro O al horror ¿Cachai? No Porque muchos me dicen Que la última Es Hellraiser Que también salió Es muy buena Entonces también Me dicen Oh que increíble No Yo me quedo Con la original ¿Pero las viste las dos? Sí ¿Pero las viste la última Y la nueva? Sí ¿No te gustó la nueva? 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 No te gustó la nueva Te quedo con la original No sé ¿De la original tiene? ¿Revisto a la Hellraiser? No La original parte bien Pero termina El último caito No son para echarle la basura Sí Entonces si esta Arregla Eso Yo creo que No me gustó mucho No me gustó No me gustó A mí ¿Reviste la novela? ¿Reviste la novela? A mí me gusta el final Cuando Arranca esta chica Y la caja Igual Le enchufan el cubo Y ella es la nueva Portadora No, pero escuché ¿Bueno era el remake de ¿Qué te parece? O sea, desde la 3 y en adelante Son todos los días Yo te estoy En el día Y yo como que Estoy en el día Y yo como A ver si la 7 será buena Y yo más No, no, no 5 minutos Y como que Talía es cortante